Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos, ya lo digo directamente, vamos a entrevistar, vamos a hablar con Mariano Zapata, es el consejero de Transición Ecológica del gobierno de Canarias, que lo hemos raptado. En este caso, tiene, iba a decir, porque nos estábamos liando antes de cuándo va a salir esta entrevista o no, porque hay una cierta complejidad, pero bueno, hoy viernes en este caso, lo digo, tiene una visita a la zona de Famara con, bueno, un acuerdo con el mando aéreo y también un poco la reforma, la reforma no, un poco el mantenimiento de toda esa zona, de la parte del risco y de esa parte que es de esas instalaciones militares, no, las piñas del Chachi, todos esos radares, pero vamos a hablar de eso, pero sobre todo vamos a hablar de cuestiones importantes como energías eólicas, fotovoltaicas y cómo está Lanzarote también enclavada en ese futuro, que siempre se habla de energías alternativas y parece que Lanzarote casi que va para atrás. Vamos a hablar, sin más dilación, con Mariano Zapata. Mariano, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Todo bien. ¿Qué tal por La Palma? Estábamos hablando, que estuve, estábamos diciendo, estuve en fin de año y estaba preciosa La Palma, la verdad que estaba muy bien. Muy bien. Fue presidente del Cabildo, no sé si lo saben, pero en este caso... Aprovechar a que visiten La Palma, por supuesto, y bueno, bien, después de una situación crítica, como nos tocó vivir con el volcán, intentando recuperarnos y bueno, con ganas, mucho trabajo por delante, pero bueno, espero que seamos capaces de superarlo. Satisfecho un poco cómo está yendo todo lo de la reconstrucción, las casas, mucha complejidad también. Lo de la carretera, yo pasé ya, la carretera está... Bueno, durante nuestra época en el Cabildo fuimos capaces de ejecutar varias carreteras, creo que en un tiempo récord, de llevar agua a los agricultores, de recuperar varias infraestructuras clave. Es verdad que se ha frenado un poco toda esta recuperación, pero esperando que cuanto antes se retome para dar soluciones a tantos y tantos vecinos y a una isla que necesita mirar al futuro con optimismo. La verdad que sí. Bueno, para otro día hablaremos también de La Palma, que es una isla fantástica, fantástica. Bueno, lo decía en la introducción, la visita, pues comenta un poco, porque viene marcada un poco eso, ¿no? En la visita a la zona del mando aéreo, de Enfamara, a las peñas del Chache. Comenta un poco lo que se va a hacer. Sí, bueno, sabes que vamos a visitar esta zona, hemos firmado un convenio para recuperar también esas zonas propiedad del Ministerio de Defensa. Ya se estaba iniciando en las zonas aledañas una recuperación forestal, una recuperación sembrando plantas que se dan en la zona y que daba esa ampliación, ¿no? Estamos hablando de casi 400.000 euros en un nuevo convenio que firmaremos, sumará más de 2 millones de euros en total toda la recuperación de esa zona y hoy pues venimos a hacer la visita y por supuesto también agradecer el compromiso y la implicación del mando aéreo, del ejército en esta acción del gobierno de Canarias y también de la isla de Lanzarote que quiere recuperar biodiversidad, quiere ser respetuosa con el medio ambiente y creo que es una iniciativa muy bonita que nos viene a dar a las claras que tenemos la posibilidad clara de recuperar zonas que pensábamos que estaban más cerca de ser desérticas que de poder recuperar su fauna, su flora, perdón. Sí, pues la verdad que es una buena iniciativa y estaremos también pendientes también en los informativos. Venga, vamos a hablar un poco también del tema de la ley del cambio climático, un poco explica un poco cuál fue el proceso, cuándo se aprobó y no sé si hay como una modificación o coméntanos un poco porque también no sé si en lo que va a afectar a... tenemos actualmente una ley de cambio climático que se aprobó hace año y medio aproximadamente y nosotros estábamos planteando el nuevo gobierno una modificación de esa ley principalmente porque las leyes una vez se aprueban en los parlamentos autonómicos tienen que pasar por el filtro de una comisión bilateral, Canarias Estado, esa ley pasó ese filtro, estableció que había 11 artículos de la misma que habría que modificar, llevar a cabo apreciaciones y por tanto obligaba a la modificación. Hemos aprovechado que esa comisión indicaba esa modificación para no solo por lo que nos pide la comisión sino por convencimiento propio creíamos, entendimos que hay que darle una vuelta, hay que hacer varios cambios de profundidad a esta ley. Y cambios de profundidad basados principalmente en llegar a acuerdos con cada uno de los cabildos insulares, esta ley contemplaba el PT-CAN en la que la gran parte de las islas, la mayor parte de las islas estaban en contra, PT-CAN que es la planificación por ejemplo de donde irán ubicados a futuro los diferentes parques de energías renovables tanto eólicos como fotovoltaicos y bueno estamos haciendo un trabajo de fondo previo con todos los cabildos insulares poniéndonos de acuerdo en qué zonas en cada isla se podrían ubicar nuevos parques de energías renovables teniendo en cuenta que Canarias está muy atrás en lo que se refiere a generación de energía a través de fuentes renovables, estamos apenas en una penetración de renovables del 19%, teniendo en cuenta que el territorio peninsular se encuentra ya sobrepasando el 50% de energías renovables y Canarias tenemos que pisar el acelerador y tenemos que agilizar y facilitar, por lo tanto tenemos que hacer ese trabajo previo a las administraciones, cabildos, de la mano del gobierno autonómico para que quien quiera invertir en esta tierra tenga la seguridad de qué zonas puede y qué zonas no, entendiendo que donde se puede también son zonas que cumplen con un respeto medioambiental que no va a afectar a la biodiversidad y que el impacto va a ser mínimo en todo caso, esa es la línea de trabajo además de que hemos dado un plus a que podamos aprovechar los suelos antropizados, cubiertas de edificios, aparcamientos, embalses para la instalación en todo caso de fotovoltaica, Canarias tiene un territorio limitado y no podemos seguir ocupando cada vez más territorios en lo que se refiere a renovables y tenemos que aprovechar nuestras cubiertas, la ley establece por ejemplo también, el nuevo decreto ley establece que todos los edificios de nueva construcción tendrán obligatoriamente destinar el 100% de su cubierta a la instalación de energía fotovoltaica o también establece que los edificios que sufran renovaciones, restauraciones o mejoras también tendrán esa obligación de prever que el 100% de las cubiertas deben ser con energías renovables, además puesto facilidades y reducciones burocráticas a la ley para que los vecinos puedan notar beneficios de este nuevo decreto ley desde un primer momento, apostamos por las declaraciones responsables para cualquier tipo de licencia que para el autoconsumo, teniendo autoconsumo cuando tú en tu casa o en tu negocio quieres instalar placas solares para autoabastecerte, hasta ahora en muchos casos, en muchos municipios es necesario la solicitud de una licencia que puede tardar 6, 7, 10, 12 meses en responderte a los ayuntamientos y tras la aprobación de este decreto ley vía declaración responsable una vez presente, registre dentro de un orden, tu obra para instalar tus placas se aprueba automáticamente y luego tendrá que llevar a cabo un proceso de inspección, pero tú podrás iniciar y estamos ahorrando plazos o la misma instalación de cargadores para vehículos eléctricos con la misma fórmula porque la patronal con la que nos hemos sentado para esta ley nos decía, les indicaba que entre 10 y 18 meses solían tardar las autorizaciones de los ayuntamientos para instalar cargadores eléctricos en zonas de fuera de ordenación, hemos utilizado la misma fórmula y por tanto estamos intentando buscar soluciones prácticas, bajar la tierra al suelo, reducir también el articulado de la ley, facilitar la ley para que sea una ley que nos acompañe en la transición ecológica y la transición energética y que no sea un muro contra el que chocar. Vale, vamos por parte porque has dicho muchísimas cosas y todas interesantes. Por parte, un 19% decías que estamos, pero yo creo que Lanzarote está en menos y yo creo que Lanzarote se da la particularidad de que yo creo que ha ido para atrás porque al final los parques eólicos de montaña mina, que ahora me comentarás cómo está, y los valles, es verdad que tienen menos potencia que los grandes de ahora, es decir, que restó, hemos restado, no sé cómo está Lanzarote, yo creo que Lanzarote no está ni en el 19, yo creo que está en el 10. Sí, Lanzarote está en torno, por encima del 10% de penetración de renovables, pero es verdad que la cifra es ampliamente mejorable y tenemos que avanzar en ello, por eso. ¿Somos la peor isla? Bueno, no, la peor isla es La Palma, que tiene apenas un 8% de renovables, sí. La verdad que hay problemas en las redes, la escasez de las redes de transportes que no llegan a todas las islas, que también influye mucho a la hora de poder instalar renovables. Estamos trabajando, la verdad que muy bien, de la mano del Cabildo Insular de Lanzarote para establecer esas zonas que faciliten y que sean, las hemos llamado dentro del nuevo decreto ley, zonas de aceleración de renovables. Va a haber un trabajo previo y quien quiera invertir va a tener claro dónde se puede y dónde no se puede. ¿Ya se sabe? ¿Ya hay un mapa? Bueno, el mapa lo está elaborando a través de una ordenanza del Cabildo, agradecemos la implicación que está teniendo y luego nosotros tendremos que ponernos de acuerdo también con nuestro servicio de biodiversidad, que es el garante de que se respete todos los parámetros medioambientales, que es una prioridad para nosotros dentro de la ley. Pero bueno, creo que es importante que tengamos ese trabajo hecho hasta el momento. Quien quería instalar un parque eólico o un fotovoltaico en Canarias, podía instalarlo en cualquier zona rústica una vez tuviera el interés general aprobado o el interés insular por parte del Cabildo. Queremos evitar eso, queremos que previamente el trabajo esté hecho y que se sepa dónde sí y dónde no para poder avanzar con mayor respeto si cabe y con mayor entendimiento por parte de la sociedad, una sociedad que cada vez ve por desgracia con peores ojos la instalación de renovables. Es normal lo que pasa en Lanzarote, que en el nombre del ecologismo parece curioso porque yo estoy decididamente por las energías renovables y si tiene que haber impacto, pero parece que ahora el ecologismo da otra vuelta y es contraria a la implantación por el impacto. No sé si es Lanzarote particular en eso, por ejemplo en La Palma o en otras islas hay tanta... Quizás hay mayor reivindicación de este tipo de asuntos tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, pero creo que tenemos que partir de una premisa. Las energías renovables tienen un impacto visual en todo caso. Estamos intentando evitar al máximo cualquier tipo de impacto medioambiental, se ha convertido en un impacto visual, pero contamos con un impacto visual que es absolutamente menor a seguir quemando fuel oil, como estamos quemando en estos momentos para generar energía, a seguir demandando CO2 de manera sobredimensionada a la atmósfera. Canarias es la comunidad autónoma que más contamina a la hora de generar energía. De toda Europa, tenemos grupos de generación muy antiguos, en algunos casos que tienen más de 50 años y lo que tenemos que hacer es esa apuesta decidida, que tiene un impacto en ocasiones visual, pero que estamos intentando minimizar haciendo ese trabajo previo entre Cabildo y Comunidad Autónoma para establecer las zonas de aceleración. Vamos allá porque parece que ya se va a sacar del cajón o del puerto tal el Parque Eólico San Bartolomé, que en verdad todos están en la misma zona. ¿Cómo va eso? ¿Cuándo se implantarían? ¿Cuándo están ya funcionando? ¿Y si esa va a ser la zona de problema? ¿Habrá más aerogeneradores en esa zona? Bueno, el Parque Eólico San Bartolomé ha sido uno de los asuntos a resolver que hemos encontrado en este inicio de legislatura, en estos apenas 10 meses de legislatura del gobierno de Canarias y del Cabildo. El Cabildo nos mostraba la preocupación porque no acababan de tener esa autorización y nos hemos puesto manos a la hora. ¿Cuál era la traba? ¿Cuál era el problema? Bueno, parecía que la autorización era negativa inicialmente por parte de la Comunidad Autónoma. Hemos conseguido darle la vuelta a esta autorización porque entendíamos que reunía las condicionantes medioambientales y estableciendo una serie de premisas para cumplir y para respetar también con la biodiversidad de la zona. Se ha conseguido encontrar esa solución. La verdad que, te vuelvo a decir, con un trabajo conjunto con el propio Cabildo de Lanzarote y va a ser una realidad cuanto antes. Como bien dices, al final son asuntos que tienen un impacto, en todo caso visual, y que tenemos que hacer lo posible para que se respete el medioambiente y la biodiversidad de la zona. Va a salir adelante, creo que nos sentimos orgullosos. Sí, nos sentimos contentos de haber encontrado esa solución y ojalá que todo, no te digo si ha costado mucho, no ha sido sencillo, pero estamos de enhorabuena. Esperemos, ya está el Cabildo instalando, está con la cimentación en estos momentos de ese parque y cuanto antes los veremos construidos. ¿Será esa zona? Bueno, será la zona que desde el Cabildo nos indiquen y también nuestro servicio de biodiversidad vea que sea correcto. Y creo que probablemente esa será una de las zonas susceptibles, ¿no? Pero, bueno, será, dejamos en manos de los Cabildos insulares que estuvieron, durante la legislatura pasada, muy enfrentados al gobierno de Canarias en cuanto a la planificación energética y que nosotros vamos a intentar contar de verdad con ellos para alcanzar un proceso rápido, más rápido si cabe, para la implantación de renovables. Vale. Fotovoltaica. No sé si, porque dice las cubiertas, pero, por ejemplo, el gobierno de Canarias tiene, bueno, los colegios, o sea, pero no hay ni uno, no se pone ni en ninguna. Y mira que hay cubiertas para dar sombra a los chicos y a los estudiantes, pero no hay nada, no se implanta nada. Tienes toda la razón. Hemos iniciado también este año esta legislatura, en estos diez meses, hemos tenido que hacer más cosas de las que nos gustaría, destinar fondos desde la Consejería de Transición Ecológica para la Consejería de Educación, también a la Consejería de Agricultura, a la Consejería de Sanidad, para empezar a cubrir esas cubiertas con fotovoltaica, tanto en colegios como hospitales o como en institutos de extensión agraria, de agricultura. Es un paso previo, pero en el nuevo decreto ley, sí te adelanto que llevamos la propuesta de la creación de una empresa pública que sea quien desarrolle todo este tipo de proyectos. Canarias tiene una factura eléctrica, el gobierno, de más de 50 millones de euros. Inicialmente era de 56 millones de euros, en apenas estos seis meses hemos reducido 6 millones de euros esa factura. Hemos sacado una licitación que nos provocará que el año que viene bajemos incluso 10 millones más esa factura, pero la intención es que podamos llegar en algún momento a cero, creo que es el objetivo, y para eso tenemos que desarrollar por parte del propio gobierno iniciativas novedosas que impliquen a la sociedad, que le den a la sociedad esa curiosidad de poder desarrollar ellos también. Iniciativas novedosas pueden ser desde la instalación en las cubiertas de los edificios públicos de renovables, que es algo que ya conocemos, pero también instalación de renovables en embalses o en invernaderos para que los agricultores también vean que es posible la agrivoltaica, que es respetar el cultivo. Eso en Gran Canaria, cuando ves todos los invernaderos y dices tú, ponle ahí, además están ya todos rotos, abandonados, ponle ahí el placer. Exactamente, esa es la idea y que los agricultores vean que es compatible y que pueden obtener una renta complementaria a sus cultivos instalando agrivoltaica en sus terrenos sin tener que abandonar ni mucho menos el cultivo. Pues eso es lo que queremos hacer con la empresa pública, hacer ejemplo, tirar del carro y que cuanto antes también, en Canarias sea una realidad la descarbonización. Vale, retomamos un poco el tema de eólicas por Montaña Minas, que antes decías el ventilador, pues se cayó con tanto viento, pues se acabó cayendo, que acabó en un tendido eléctrico que afectó a cortes de electricidad, creo que fue en San Bartolomé. No sé si aquí el Ayuntamiento de San Bartolomé está reclamando que los retiren. Yo no sé si el gobierno de Canarias ya tiene un plan para, quitó ese porque era un peligro, pero no sé si el resto todavía sigue ahí. A ver, es otro de los asuntos que nos hubiera encantado encontrar resuelto la legislatura pasada, porque ya durante la legislatura pasada el Ayuntamiento reclamaba al anterior consejero, de su propio color político, que retirara. No hicieron absolutamente nada, hemos tenido que actuar por emergencia, es otro de los asuntos que hemos resuelto en la isla de Lanzarote, hemos resuelto la retirada de ese molino que cayó, y también ya tenemos elaborado el proyecto de desmantelamiento del resto de molinos que aún están en la zona y que podrían en un futuro colapsar y también caer. Estamos ahora estudiando diferentes presupuestos para la retirada y el desmantelamiento de todo el parque eólico. ¿Cuánto puede costar eso? Pues estamos hablando de casi un millón de euros que puede costar el desmantelamiento. Bien es cierto que los nuevos parques eólicos, todo, cuentan con, se les obliga a tener un aval para en este tipo de situaciones podamos tirar de esos avales y poder pasar esa cuenta, esa factura a los promotores. Son parques, en este caso, antiguos, que no tenían ese tipo de procedimiento, aunque reclamaremos las cuantías, probablemente será muy difícil poder recuperar ese dinero, pero va a estar. En todo caso, el gobierno de Canarias hemos asumido un compromiso, que es desmantelar ese parque eólico y lo vamos a cumplir. No sé si, creo que desde San Bartolomé decían, no sé si ellos pueden tener la potestad o no, yo creo que sí, porque al final no sé si el suelo, claro, las licencias tienen que pasar por el ayuntamiento, como que ahí ya no va a haber más aerogeneradores. Bueno, en principio, como bien dices, vamos a ver qué dice también el competente en ordenación del territorio, que son los cabildos insulares, y ver qué es lo que pasa en principio, parece que no, pero yo siempre muy respetuoso con quien tiene las competencias en cada caso, y en este caso es el cabildo insular. Vale. ¿Qué capacidad tendría, porque antes estábamos hablando de por dónde ese mapa, esa zonificación, el mapa de dónde podría ir, ¿hasta qué punto el gobierno de Canarias tiene proyectos de añadir más aerogeneradores? Bueno, ten en cuenta que Canarias tiene unos plazos que nos hemos dado y para el año 2040 tenemos que alcanzar por lo menos el 58% de penetración de renovables, por tanto, hay diferentes proyectos sobre la mesa, no solo con eólica, también con fotovoltaica, y no solo con estas dos energías que son las más habituales, también hay algunas islas que van a desarrollar la geotermia, van a hacer prospecciones en geotermia para ver si existe esa capacidad, que son las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, y luego también está el proyecto de poder desarrollar la eólica marina. El offshore. El offshore, que probablemente sea, estamos trabajando para que Gran Canaria sea el primer lugar del territorio nacional donde se desarrolle esta eólica marina. En el resto de islas tenemos que seguir avanzando, dando pasos, está aún más verde que en la isla de Gran Canaria, pero bueno, tenemos muchos frentes abiertos para el desarrollo de las renovables. Pero creo que offshore aquí, no, Manzarote... Bueno, offshore también tiene un POEM, que es un instrumento de planificación en el medio marítimo, y bueno, veremos decir, pero bueno, está muy verde, bien es cierto, y que vamos a ver qué sucede. Nosotros estamos con toda la fuerza centrada para intentar desarrollarla en este momento en Gran Canaria, y que pueda ser ejemplo, en el caso de que en el resto de islas se decida también desarrollar la eólica marina. Bueno, ya tenemos que dejarle que tiene que tirar para las peñas del chache. Decías antes de implantación de energías, por ejemplo, la maremotriz, ese tipo de cosas quedan como siempre están ahí, pero no sé si... Porque mira que tenemos marea, mira que tenemos mar y... Y fuerza del mar. Y fuerza, y atlántico. En principio no, en principio estamos trabajando de lleno como novedad en la geotermia. Hemos sido beneficiarios de un proyecto europeo para estudiar más si cabe y avanzar en la gestión de la geotermia, junto a instituciones como Involcán, que es la directora del proyecto, y que sabes también que se han destinado en Canarias 120 millones para esas prospecciones en las islas que te dije. Pero el resto de energías, en principio, lo que está centrado el gobierno es eólica, fotovoltaica, eólica marina y geotermia, en todo caso. Y bueno, ojalá que seamos capaces de, cuanto antes, de seguir avanzando en esos objetivos para lo que la modificación de la ley de cambio climático va a ser clave. Nosotros estamos poniendo toda la carne en el asador para alcanzar los objetivos propuestos y ojalá que seamos capaces. Ojalá, ojalá lo seamos. Mariano Zapata, ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, siempre encantado de estar en Lanzarote. Igualmente, gracias. Bueno, ya escucharon, ya han visto a Mariano Zapata, consejero de Transición Ecológica del gobierno de Canarias. Bueno, un poco hablando de ese mapa, y nunca mejor dicho, ese organigrama en el que Lanzarote también, como el resto de islas, está presentando, pues por donde se puede crecer, y nunca mejor dicho, en el aspecto de energías alternativas. Hay que hacer, estamos a la cola, si ya Canarias tiene un 19% de muy poca implantación, que Lanzarote tiene menos, de las islas que ha ido incluso restando, porque lo hablamos en esos parques eólicos ya deteriorados y antiguos. Pero bueno, se están haciendo esfuerzos, se están desatascando cuestiones, ese parque eólico de San Bartolomé, que ya se está, lo ha dicho el consejero, se está creando la cimentación, y el resto de líneas que ha dicho, pues la fotovoltaica, que se va a hacer especial atención a ella. He hablado también luego de la geotermia, la verdad que tendremos que estar atentos, son otras islas los que la están desarrollando, lo ha dicho, y también sobre todo la eólica en la parte que corresponde, offshore tampoco aquí mucho, pero bueno, vamos a ver si poco a poco va llegando y nos vamos descarbonizando un poco con el paso del tiempo. Por eso, nos despedimos, pasen, una feliz tarde. Gracias.